¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Perspectiva Nacional, jornada de viernes. Más que agradable aquí en la capital y en distintos puntos del país. Un fin de semana que se aproxima, en principio libre de precipitaciones, aunque hay algún llamado de atención por parte de los meteorólogos por la posibilidad de algunas tormentas en distintas partes del territorio nacional. Por lo pronto, hacer todos los preparativos para disfrutar del fin de semana que ya está por comenzar. Antes, como es lo habitual, vamos a compartir nuestros principales titulares. La justicia condenó al adolescente de 14 años que había sido detenido en Lascano por idear un atentado terrorista en nuestro país. A un año de su puesta en marcha, el consultorio móvil oftalmológico atendió a más de 6.000 usuarios de 92 localidades de todo el país. En Cerro Largo comenzó una nueva edición de la Expo Melo, la principal muestra ganadera y agropecuaria de la región. El presidente Lacalle Pou participó de la Feria Forestal del Agro y el Ambiente en Juan Lacaze, que año a año reúne a miles de personas. Vamos a comenzar con el desarrollo de las principales noticias a esta hora de la tarde en la pantalla de BTV. La justicia condenó al adolescente de 14 años que había sido detenido en Lascano por idear un atentado terrorista en nuestro país, información que ya le habíamos brindado en perspectiva nacional. Bueno, este menor de edad ahora va a tener que estar por lo menos un año en dependencias del INISA. La condena fue tipificada por una infracción gravísima a la ley penal con un delito de atentado contra la integridad del territorio nacional, la independencia o la unidad del Estado en grado de conspiración y actos preparatorios. El adolescente deberá cumplir ahora un año de privación de libertad con internación en el INISA como medida socioeducativa. Como se informó en su momento, el adolescente había realizado una amenaza de atentado el 22 de agosto y luego de su detención se encontró material asociado al terrorismo con video del Estado Islámico y armamento. La alerta llegó a nuestro país a través del FBI de Estados Unidos mediante el análisis de las direcciones IP de la computadora de este adolescente. El ahora imputado, que mantenía contactos con presuntos miembros del Estado Islámico en el exterior, terminó reconociendo los hechos imputados y confirmó que estaba planificando un atentado para explotar un banco, un centro de estudios o un lugar donde hubiera mucha gente. Bueno, un hecho, la verdad que casi sin precedentes en nuestro país, un adolescente de 14 años, como escuchaban, que ideaba y él mismo lo reconoce, un atentado terrorista en nuestro país. Vamos a seguir en el ámbito policial, porque en las últimas horas una mujer de 63 años fue condenada al Maldonado por estafar con el cobro de los alquileres. ¿Cuál era la maniobra de esta operadora inmobiliaria? Les pedía ciertas reservas, adelantos o señas a quienes iban a alquilar, pero después le giraba menos plata a los propietarios de los inmuebles. La maniobra de la mujer, que se desempeñaba como operadora inmobiliaria en Punta del Este desde hace más de 20 años, quedó al descubierto y comenzó a recibir denuncias en su contra. Cobraba por adelantado depósitos de alquileres muy altos y solamente le giraba la mitad del dinero a los propietarios que en su mayoría eran argentinos. En el caso de uno de los propietarios denunciantes, la mujer le arrendó varios apartamentos, pero solo le entregó la mitad del monto de los alquileres y se quedó con cerca de 36.000 dólares. La mujer fue detenida y puesta a disposición de la justicia y finalmente condenada como autora responsable de cuatro delitos de apropiación indebida, todos en régimen de reiteración real entre sí. Se le impuso una pena de 20 meses de prisión, que serán sustituidos por un régimen de libertad a prueba. Deberá permanecer con arresto domiciliario nocturno durante los primeros nueve meses de condena, además de prestar dos horas semanales de servicios comunitarios por diez meses. Vamos a cerrar momentáneamente el capítulo policial informándoles que en Paisandú condenaron a una mujer que traía ropa de contrabando desde Argentina para venderla a través de los denominados vivos por redes sociales, el Facebook Live. Bueno, Daniel Zucchetti tiene más detalles sobre esta información. En la ciudad de Paisandú, un procedimiento policial iniciado el año anterior terminó con la detención y un procesamiento de una mujer de 51 años por el delito de contrabando y posterior comercialización de prendas y calzados provenientes de la República Argentina. Varios allanamientos realizados por personal del área de investigaciones de la Jefatura de Policía de Paisandú y la Dirección Nacional de Aduanas permitieron la incautación de importante cantidad de prendas de vestir y calzados con resultado de condena para una mujer de 51 años de edad. La justicia penal dispuso la formalización de MBAC de 51 años imputada y condenada por la Comisión de Delito Continuado de Contrabando en calidad de autora imponiéndole como pena 12 meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba. Paralelamente, en el mes de noviembre del año 2023, surgieron reiteradas denuncias anónimas mediante la línea del Ministerio del Interior 0805.000 que denunciaban a varias personas implicadas en venta de ropa de procedencia de la República Argentina. Continuada las actuaciones por parte de personal de investigaciones, se dio con la responsable MBAC, quien suministraba a las personas que vendía la mercadería en vivos de redes sociales. Una vez confirmada la maniobra, se puso en conocimiento a la justicia competente, resolviendo orden de allanamiento y registro de todas las fincas denunciadas donde se desarrollaban las ventas online en vivo a fin de verificar el origen de la mercadería. Gracias, Daniel, por este aporte desde la ciudad de Paisandú. Ahora información que llega desde Cerro Largo, porque comenzó una nueva edición de la Expo Melo, la principal muestra ganadera y agropecuaria de esa región del país. Con distintas actividades este fin de semana, la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo es sede de la centésima primera edición de la exposición agropecuaria, que se realiza con distintas actividades en la ciudad de Melo. Ya tenemos todo organizado, desde ayer ya arrancamos con el congreso de veterinarios, con todo el ingreso de animales bovinos. Hoy tenemos la jura y parece que el tiempo va a acompañar, así que con buenas expectativas en todo. Por suerte nos venimos manteniendo, no es fácil mantenerse el tema de las expo por costos, algunas cosas, pero por suerte a la Expo Melo la venimos manteniendo bien. ¿Qué es lo que tienen previsto para estos días hasta el domingo? Hoy tenemos la parte de jura, está toda la parte de los artesanos que ya están ingresando, está el concurso de las escuelas, rescatando identidades, sigue el congreso, están las actividades de la facultad, está la muestra bovina, que este año hicimos una muestra bovina en octubre, que hace años que no estaban los ovinos en la expo de octubre, este año hay ovinos, también vamos a mantener la expo bovina de febrero, ¿verdad? Pero este año tenemos una muestra ovina, tenemos una guardería de corderos guachos que ya están ingresando, ya están los niños ahí de los jardines dándole mema a los corderos, está toda la parte de aves, está la parte de los caballos criollos que está en pleno funcionamiento, y después la parte artística, luego de noche tenemos una peña a cargo de la juventud ruralista, que ya estamos con el escenario armado, está todo muy lindo. ¿Cabañas suelos de Cerro Largo o también de otros puntos del país? La expo Melo siempre tiene por característica que uno de los lugares donde mayor genética hay, Cerro Largo es uno de los departamentos que más cantidad de terneros produce del Uruguay, entonces como que acá siempre la plaza de toros se mantiene siendo de la punta del Uruguay. Más allá de la variada propuesta que se organizó para esta edición, se rescata la identidad y la tradición, para eso distintos centros educativos de primaria, de nivel inicial y también secundaria participan como invitados. Los niños siempre hoy viernes vienen todas las escuelas rurales, jardines de Melo, después tenemos toda la parte de los liceos, de la escuela agraria, de la parte de la universidad, de Bañao Medina, de Fraile Muerto, todos con sus stands, incluso la parte agraria traen vaquillonas, traen la parte ovina, experimentos de las cruzas entre ovinos, también están presentes la gente de Bañao Medina y de Fraile Muerto. Le agradecemos a Rodrigo Sosa, nuestro corresponsal en Cerro Largo y ahora continuando la temática de la información agropecuaria. Les informo que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, estuvo en el departamento de Colonia, más precisamente en Juan Lacaze, participando de la feria forestal, del agro y el ambiente que año tras año reúne a más de 20.000 personas. El sentido de riesgo no es una inconsciencia, es ese último metros emocionales que uno tiene cuando tiene la sensación de que la cosa tiene que salir. Y en este caso hay elementos obvios y lógicos que esta explotación merecía aglutinarlos. Yo me alegro mucho que no sea la primera feria forestal, que venga acollarado el ambiente. Porque, parte por lo que decía Fernando, porque los mitos se derriban no solo con, sino también con imágenes visuales. Pero además la historia reciente ha demostrado que en foros internacionales, tanto el monte nativo como el plantado por nosotros, nos sirve en términos ambientales. Nos es redituable hasta económicamente. Yo creo que la próxima etapa que tenemos que tener, sobre todo para ser productores forestales, es cómo integramos al pueblo a esos montes. Cómo el peón que hizo unos pesos, el otro que ahorró, tiene una puntita de nueve bichos y no tiene dónde pastorearlo. Y al lado tenemos una forestal de 10.000 hectáreas, que tiene obviamente temas de seguro, que tiene temas de cuidar sanitariamente. Pero cómo hacemos para que ese vecino del pueblo que vive ahí de toda una vida, que se le vino arriba el monte, que en el PBI, en la economía nacional funciona, cómo él dice, bueno, yo puedo hacer uso de esta tierra con los vecinos, cumpliendo, carabaneando, registrando, que entren pocos al campo, con todo eso. Pero cómo hacemos para que la responsabilidad social empresarial no sea solo llevar a una escuela, o tener una fundación, o tener otra cosa. Además que el vecino de Paso de los Mecillos mire el monte y dice, es de este monte yo también sobrevivo, de este monte yo también vivo. Otras noticias, el Ministerio del Interior entregó 100 nuevos vehículos a la Policía Nacional. Las patrullas serán destinadas a la Dirección Nacional de Seguridad Rural y también a las brigadas departamentales ubicadas en todo el país. Estamos en un proceso de recambio de la flota vehicular, que en esta ocasión estamos entregando 58 motos, 0 kilómetros, en un proceso de recambio de 270. En cuanto a los vehículos, cuatro ruedas, son todos destinados a las Direcciones de Seguridad Rural de todo el país y eso hace que, con los convenios que se están haciendo desde la cartera ministerial, la policía siempre tenga vehículos en condiciones y 0 kilómetros para el trabajo respectivo. En este caso tenemos camionetas Chevrolet, que fueron cambiadas por las Toyotas que fueron entregadas al principio del gobierno. Es un recambio vehículo por vehículo sin costo para el Estado, no hay pago acá. Estos vehículos tienen a su vez recambio a dos años o 70.000 kilómetros, las vehículos cuatro ruedas, y tienen dos recambios de eso, y las motos tienen cuatro recambios que son al año o a los 33.000 kilómetros. Se cambian por vehículos nuevos. Y vamos a seguir en tema, porque en Florida la Jefatura de Policía recibió tres vehículos también para mejorar el patrullaje. La Jefatura de Policía de Florida recibió nuevas unidades. Se trata de dos camionetas 4x4 que estarán a disposición de la Brigada Departamental de Seguridad Rural. Y también una moto, que en este caso será destinada para el Departamento de Respuesta y Patrullaje. Estamos recibiendo dos vehículos, camionetas 4x4, que van a ser asignadas a la Brigada Departamental de Seguridad Rural, que depende de la Jefatura de Florida. Los camionetas cero kilómetros, que es el plan de recambio de los vehículos que teníamos. Y después también se entregaron, por parte del Ministerio, una moto, una Honda 190, que va a estar afectada a la unidad de respuesta del patrullaje acá en Florida. Simplemente mostrar las unidades, mostrando también el cambio que se viene haciendo de unidades nuevas. Y hoy por hoy nuestra Jefatura está alcanzando más o menos un 70% de los vehículos que serían todos nuevos. Vehículos cero kilómetros, digo, con el transcurso de los meses van, obviamente, haciendo el kilometraje. Pero tenemos prácticamente un 70% más de vehículos nuevos. ¿La cantidad de unidades que tiene la Jefatura alcanza para el trabajo que desempeñan en el departamento? Sí, al momento tenemos los vehículos suficientes como para cumplir con las tareas que tenemos. Siempre, obviamente, cuanto más vehículo y más personal es mejor, pero al momento estamos con cantidad suficiente. Una flota moderna, como les decía, que está en funcionamiento y todos los vehículos están operativos. En el recambio anterior que hubo, que fueron unas camionetas Nissan, fueron las que fueron asignadas a... Prácticamente hoy todas las comisarías del interior de Florida tienen vehículos nuevos. Y bueno, ahora justamente, como les decía, esto se está haciendo el recambio con las camionetas que son para la Brigada de Seguridad Rural, que también apoyan lo que es la zona rural de Florida, ¿no? Por eso vehículos 4x4 con otro tipo de características para colaborar en ese tipo de tareas. Esta unidad, la Brigada de Seguridad Rural, justamente los delitos que trabaja son juntamente la VIGAD y bueno, todo lo que tiene que ver con el patrullaje en la zona rural, la cual, digo, como ya es de conocimiento de ustedes, se ha abatido notoriamente el porcentaje de ese tipo de delitos. Así que justamente es para colaborar con ese trabajo. Momento de hacer una breve pausa. No se vayan, que aún queda más Perspectiva Nacional para continuar compartiendo la pantalla de BTV. ¡Gracias!